Estupendo Voy a volver a guardar por aquí Luigi, ¿qué haces delante ahora que lo pienso? A tu casa No Tu casa No puedo cambiar cuando Luigi está bajo tierra Vale, tiene sentido Así mejor Se está creyendo Luigi que lo manejamos delante un rato y se pone delante aquí Como si fuera el protagonista ¿Qué es esto? Aunque ahora nada más que por eso Luigi le va a sacar nivel a Mario Es lo que faltaba ya Tiene mejores ropas y encima Va a tener más nivel No me parece justo Lo intento muy mal, esto es favoritismo por el año de Luigi Menos mal que se va a acabar Vale, ya está la ciudad bien, me acabo de dar cuenta Que yo también estoy aquí ignorando los hechos Ey Ya tienes tu prueba de tienda Bienvenidos a mi tienda Bienvenidos a mi tienda Tengo todo lo que deseéis Que deseáis hacer Comprar Champiñones mejora No estaría mal 4% nada más No te has matado rebajándome 3 3 monedas me has rebajado los champiñones mejora Pues sabes que te lo vas a meter por el culo Me parece a mí Que te den O sea, con estos precios Ahí te arruines Ahí te arruines Vaya claro, soy los famosos mario líderes reino champiñol Sois más guapos al natural Creo que no os podéis comparar con el... Pero creo que no os podéis comparar con el reino de príncipe judía No, no se puede hacer nada Príncipe... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone que vendes? Si quiera Bienvenidos Aunque no parezca Esto es una tienda Y aquí vendemos información ¿Queréis comprar información de última hora? No No, gracias No Siempre que queréis Salir donde estoy Pero espero con noticias frescas Este es el tío Que te daba Este es el tío Que te da consejos Como en el Earthbound Pero no me salen los cojones Gastarme judías Para saber dónde tengo que ir Por una vez he prestado atención Y sé que tengo que ir a la academia No sé qué pollas Será judía o jaja No lo sé Una de dos Tenéis mejores pantalones Porque los que... Los que me compré el otro día Me pican en la entrepierna ¿Sabes? Se estiran Están un poco mal de tiro Y no... Me gustaría comprar otros Porque a Mario la verdad es que... No le han venido nada bien Eh, eh ¿Ves? Esto Esto es lo que yo quería ver Me bajan la defensa Defensa sube No No Más poder de defensa por un tiempo No sé cómo funcionan estos pantalones Pero a lo mejor voy a tener que tirar al almidonao Porque que me baje defensa Creo que esto te sube la defensa un tiempo Pero luego te la baja Es raro ¿Y a Luigi esto qué le hace? Vaina con una medalla corazón Creo que si lo combinas con una medalla Te da algo raro El vaquero corazón a Luigi Creo que no merece la pena ni comprárselo Pero el pantalón almidonado a Mario sí El pantalón judía es asqueroso Es ridículo Necesito defensa Mario Venga Ponte lo que estamos ya Y Medallas ¿Qué hacen estas medallas? Quiero ataque a cascoporro Medalla caridad Conseguirás Esta ganga en la tienda Causa más daño al contraatacar Las descripciones son total y absolutamente necesarias No dicen nada bueno Conseguir esta ganga en la tienda ¿Qué quiere decir? A lo mejor lo que pasa es que te dan más dinero O que te hacen más rebajas en las tiendas No entiendo estas medallas lo que hacen Las descripciones Son raras Les más daño al contraatacar Pero es que me baja el ataque base O sea que Creo que me voy a quedar con la medalla novato Una ayuda para los principiantes Espérate Esta es la medalla De eres un novato Te la vamos a vender Nada más que para que El juego sea más fácil Lo de la medalla caridad Por ahora no voy a comprar más medallas No veo que tenga ningún beneficio La verdad Tus medallas son una castaña Puedo vendértelo en mis pantalones viejos Como ya digo Que se me ha olvidado vendértelo ¿Dónde tengo mis pantalones? Aquí están Pantalón Toma por culo Y ya está Tengo 400 y pico No está mal de pasta Vámonos Vámonos Estamos curados Estamos todo bien Bien estupendo Un poco más de vida le falta a Mario Y ya estarán los dos más bien nivelados Y ya les subo nada más que ataque y bigote Y a tomar por saco todo A reventar Paso de la defensa Paso de todo Ey, ey Tú no serás la que me prohibiese el paso antes Voy a quedar una habitación Para poder descansar cuando tengo tiempo libre Está un poco pequeña Pero bueno Ah, esta es un poco pequeña Me gusta esta habitación Tiene hotel y calefacción Pero no tiene ni baño y ducha A tres segundos del bar Y solo tres años de fianza No me sale que al final Aquel se lo haya quedado Vale, esto no tiene No viene a cuento de nada No hay ningún hotel en este juego para dormir Es muy típico Hay una biblioteca sin estanterías Esto es zona tutorial Fuera de aquí Fuera, fuera Alejaos de ahí Alejaos de ahí Intentan meternos más tutorial Por el gaznate Y no me apetece ¡Ajá! Esto es lo que yo quería ver La cafetería Una taza de café Levantarme Sin ella La vida de la ciudad No tendría sentido Madre mía Macarra Ey, esta es la cafetería judía estelar ¿No queréis tomar nada? ¿Conocéis los cafés estelares? Se... No Vale, pues os lo explicaré Más vale que prestéis atención Es un revolucionario sistema de mezcla de judías Para evaluación de cafés y bebidas únicas No sé si estará bueno esta mierda que vamos a hacer Pero vamos a probar Primero recogemos las judías Y las tenemos aquí Cuantas más judías especiales obtengamos Más especialidades podremos ofrecer Ahora busco judías para estas especialidades Oh Dios santo ¡Jajareto! 25 judías jaja ¡Jajareto! 25 judías juajua Solo hemos encontrado judías jaja, creo O jiji, no lo sé No... Jijireto y jejereto O je... Sí, pensaba que jejereto estaba repetido Jexpreso 10 judías jaja Y 10 judías juajua Esto es súper fácil de recordar O sea, como son tan distintos los nombres de las judías Jojo puchino 15 jaja 10 jiji Corta me cago en tu... ¿Qué mezclé cosas al azar? Y ya saldrá algo, ¿no? Porque no hay forma de que me aprenda todo esto ¿No tenéis algún panfleto, menú, algún manual? Esas restricciones... No sé utilizar una máquina de capuchinos de estas normales De las de... De las que insertas la cápsula Que me estás contando que tengo que molerme aquí mi propio café Pero sea posible ¿Quién te crees que es hoy? Al aumentar la oferta hemos corto... Hemos obtenido ciertos nombres y más clientela ¿Queréis probar el café estelar? Sí Voy a demostrarme las judías que tenéis ¿Cuántas tengo? Porque no lo sé ¿Qué os apetece probar? ¿Jajareto es lo que tengo? Tengo 21 No voy a poder Entonces no puedo No, no repitas nada Otras judías No El menú ¿Tengo para hacer otras judías? No tengo para hacer otras judías Tengo que excavar más por ahí Podría hacerme un jajareto Ah, tengo 14 de estas No sé dónde coño las he conseguido Voy a tener que... No, voy a tener que seguir excavando por el sur Por probar Voy a ver si tengo jejereto Evidente que no Pero... No Pero puedo tomarme un expreso O alguna cosa de esas combinatorias ¿No? Un expreso, por ejemplo No Hay algo que combine jaja con juajua o jeje O juju De verdad ¿Cómo está el servicio? ¿Y no me lo puedes hacer tú? ¿Te doy dinero? Esto es lo que puedo hacer No veo ¿Por qué no? 15 Tengo que manualmente meter las judías en el este Podrías decirme ¿Qué puedo hacer? Darle al botón Ya está Esto es demasiado complicado ¿Se creen que soy aquí? ¿George Clooney? ¿Qué movida es esta? Creo que lo he hecho Tengo un café rosita Super Fashion Estupendo Tengo un... 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 Un expreso Marchando un jajopuchino ¿Has conseguido un jajopuchino? Se ha ido la luz Esto me da muy mal espina Esto es lo que tiene Lo de los cafés Para lo que sirve Bueno, además de... Para tocar los huevos a Luigi Viendo... Ahí sale la música del... Del juego Del Luigi's Mansion Parece que los fantasmas Acuden al aroma de la nueva bebida Sin ningún sentido Vaya, vaya Pero si es usted jefe Solamente El... Como se llame este La especie de bebé Este... Viejo Con gafas de culo de vaso Stifur Que el pelo en blanco Podría ser el responsable De una máquina tan complicada Como la del... Para hacer cafés Como esa Algo tan sencillo Complicarlo tanto No sé ni que voz ponerle Tiene su voz característica Ponerle cualquier voz Es un poco extraño Al... ¿Ygaz? ¿Te llamabas? No sé ¿Qué coincidencia Encontramos aquí? Vaya ¿Acaso conocéis Vaya ¿Acaso conocéis Al dueño de la tienda La máquina Donde se mezclan Las judías La diseñó El... ¿Habéis probado ya Mi último invento El Mecha Café? Mecha ¿Seguro que No puedes meterle Jaja Jiji Jujú O algo así En el nombre No... No estoy cómodo Cuando los nombres No tienen Jaja Jiji O algo así Super forzado Dentro del nombre ¿Podemos llamarlo Jaja Café? O algo así No Creo que Mejoraría mucho Tienes que Tienes que pensar Pensar En los clientes Potenciales Si estás en el mundo En el que todo el mundo Tiene algún problema Se ha dado un golpe En la cabeza Cuando nació Y decidió ponerle Jaja A todo Creo que Ganarías Ganarías Clientela Poniéndole Jaja En el nombre Ahí Super forzado Aunque quede fatal No importa El nombre de tu cafetera Es delicioso Aparece un problema Los clientes Se desmayan De lo que les gusta Va a ser Va a ser eso Va a ser eso No debe No tiene nada que ver Con que hayamos cogido Las estas del suelo Ahí No las hemos limpiado Ni nada El aroma El aroma El aroma Que despide Es irresistible Me parece que todavía No he probado nada igual Quiero probarlo Es de todo Para ti Si Lo hemos hecho Nada más que porque Hemos visto una puerta abierta Y es un RPG Tenemos que entrar A todos los sitios Que veamos abiertos Tengo un ligersimo Toque amargo Que me Que sé que me va a encantar Mis investigaciones Sobre los fantasmas Van viento en popa La verdad es que es genial Seguro que es invento Que es que este invento De convencer por matar al tipo Será muy útil en el futuro Has conseguido la bolsa Codicia Me gusta el nombre Creo que usamos esta mezcla de judías En el futuro El megacafé es una maravilla Que quiero compartir con el mundo La receta me la han enseñado aquí Vale Te vendo los derechos Del café este Cuando quieras Dame una cantidad increíble De pasta Y ya está Que seguir probando El café estelar No sé ni para qué Me ha servido hacer el café ese Pero no tengo más Así que no Ay que pena No nos hemos llegado A beber el café No hemos ganado nada Por hacer esto ¿Qué es la bolsa codicia? ¿Está por aquí en algún lado? Eh espérate un momento Tengo un jojopu Ah no Vale me he quedado Sabéis que ha bebido El tío este Directamente de vuestro vaso ¿No? Del Starbucks Del Jaja Bags Este del De la tienda sonrisas Esta De los cafés No tiene dientes Seguro que no queréis tirar El vaso A tomar por culo Con el café No sé si controlará muy bien El flujo de saliva El profesor Este y Gats Que como tenemos que Como tenemos que Saber quién es No nos ha dicho su nombre En ningún momento Sube puntos a la defensa Un momento Es un bufo Es un bufo Constante Son cuatro puntos a la defensa Para siempre Esto está muy cheto Esto está muy cheto De repente Mario y Luigi Tienen la misma defensa otra vez Voy a arrepentirme Pero Luigi Tómate el café Además Tú tienes más confianza Con el E-Gats Que no Mario No ha habido Ninguna confirmación Ni ningún sonidito Ni nada Supongo que se ha tomado el café Espero que te haya estado bueno Luigi No he visto como le han subido Los puntos Ni nada Pero vámonos a la academia La academia feliz esta Que si no recuerdo mal Y lo más probable Es que recuerde mal Eh Aquí sí que se regeneran Los enemigos Claro que Estos enemigos Ya no van a ofrecer Ningún desafío Evidentemente Son más rápidos que Luigi Luigi Tengo que subir velocidad Esto está empezando a ser ridículo Que te superen De velocidad Los enemigos esos Ya empieza a ser Un poco insultante ¿Quiere alguien practicar Ataques superespeciales? Yo creo que sí A ver si nos dan las mejoras Ahí Ya es terminado Para siempre Au No Luigi Estamos probando Los ataques de los martillos 44 El ataque de Luigi Es un buen ataque Ahí todo y una Quita Quita una cantidad considerable Nota mental Mirar el cartel Mirar los Puñeteros Caracteles Empieza a salirme mejor El ataque de Mario Por lo menos Ah Vas a pagar Por lo que has hecho Todo y toda tu familia He fallado Pero bueno No pasa nada Bodegas Aeropuerto No era Creo que pasando El aeropuerto Estaba la academia Pero es que no Ningún cartel Me lo indicaba Que yo recuerde Aquí me decís algo Donde está el aeropuerto No Yo voy a seguir Para adelante Como si no hubiera un mañana En algún momento Llegaré Taller de co... Luigi no te subas No seas gracioso Yo juraría Yo juraría que cuando me perdí Por aquí Antes Encontré la academia Estas Fallo Espero que el café Te salve Luigi Guau El poder del bigote De Mario Todavía Nos olvidamos Del poder del bigote De Mario Y no hay que hacerlo El poder del bigote De Mario No debe ser No debe ser obviado Vale Estos eran Vosotros Buenos para nada Que estáis aquí Viendo como crecen las flores Podéis pasar Eso es lo que nos han dicho Gracias Bien Sitio nuevo Enemigos iguales Pero Matar Creo que debería guardarme Los puntos ya Es que mola reventarle En la boca Las contras Me salen fatal Son un poco más complicadas De hacer que en el Mario RPG En el Mario RPG Era darle un toque Y ya está Si lo hacías bien Si lo hacías mal Si lo hacías mal Aquí Es más interactivo Y no lo comprendo Academia Jaja Esto ¿Tú qué estás aquí mirando? Wow Si que aguantan estos Se pueden Escupir Y eso les cura vida Ah Coño Vaya Creo que tenemos que saltarles A esta gente Bueno También vale Las judías Sí Algunos enemigos Dan judías Jaja Y las que cojo del suelo Son judías Jeje A lo mejor Son las Marrones Creo que las que Me dan los enemigos Son las verdes Y las que Y las marrones Son las de los otros O sea Son las que cojo por el suelo Que no me estoy fijando En los agujeros Se está curando vida Cuando no te ha atacado nadie Pues vamos a solucionarlo ¿Uno? Vale Creo que hay que atacarle Con salto a esta gente No parece importarle Mucho Lo otro Eh No tengo lag Ahora mismo El live stream Debería ir bien Contrario a otras Veces Hay algún agujero Por aquí Que no me he estado fijando En los dibujitos Del suelo Si os digo la verdad Además La academia Estaba por aquí Por el lado O sea A lo mejor No me vaya mucho Del Del este Del camino Marcado Vale Vale Tenía que haber algún momento Voy a ser tú delante Un rato Porque así Cuando tenga que coger Judías Jiji Son judías Jiji O sea Que tengo Jajai Jiji Joder La madre Le parió Con los nombres No conseguirá acostumbrar Todo es jajai Jiji Eh mira Alguien ha hecho Una escultura en la arena De una foga Con bigote Que dice que la academia Está al pasar el mar Pero tenemos un problema logístico Ah vale Tenemos un camino por la playa Bien Crisis superada Primero voy a ver Que hay por arriba Porque si no Me han dicho nada Tiene que haber algo Escondido Como por ejemplo Siropes Que me Super jarabe Estos son Puntos de hermandad Cojonudos Para todos Eso va a ser Por lo menos 20 O 30 O 50 O alguna cosa así Tienen bigote Los Todo Todo tiene que tener Algo No pueden ser Bloques de piedra Sin más Tienen que tener Alguna decoración Vamos a guardar Luigi Tú 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 mismo Sí También puede depender Del servidor de Twitch Y puede depender Del país Lo malo de Twitch Es que depende De muchas cosas El lag Pero a mí No me ha dado nada En todo lo que llevo De live sim Otras veces sí Pero hoy Hoy debería ir bien El live sim Por lo menos Por mi parte No como ayer Que O sea La semana pasada Que fue muy mal Coño Hola Eh No me van a decir Nada las tatuas No sé quién es Uy Deben ser genéricos Sí Son No sé muy bien Qué son Son judías Andantes Son peras Los habitantes Del reino judía Que comen Judías Son judías En sí mismas Hay canibalismo En este juego Yo me inclino A pensar De que sí Tepes Tepes Gracias.